Ahí estamos ya al aire. Para todos ustedes esta preciosa canción, lo que no fue, no será. Para todos ustedes. En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el artista que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin vida pude volar el otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber De beber Déjame encender la luz Si esto hubiera Y ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte Tal vez otro gorrión caiga Tal vez otro gorrión caiga No tengo nada que darte No tengo nada que darte Gracias